Esquemáticamente esto es lo que le digo cuando decimos la situación 1, la condición pobre que puede ser o suelo desnudo, parcialmente desnudo, la 5, la mejor condición, la de más producción de forraje, y la 3, una situación intermedia. La 2 y la 4 son las que intercalamos, la 2 entre 1 y 3, y la 4 entre 5 y 3. Hacemos entonces el relevamiento, vamos caminando, revisando el lote, y vamos anotando la cantidad de veces que nos aparece cada una en las condiciones. Entonces, definitivamente cuando terminamos el recorrido del lote, nosotros nos encontramos, abstraigamos de esto, acá que tengo este peso seco, y tenemos valor de referencia del 1 al 5, y acá fuimos anotando en las 100 muestras, que me apareció 18 veces, el 1, 19, esta es la síntesis del recorrido de la revisión en el lote. Ahora, ¿qué pasa? Vamos, y una vez que terminamos el muestreo, vamos a hacer la pesada de las situaciones de referencia. ¿Por qué las hacemos al final y no antes, al inicio? Porque puede ser de que nosotros lo que creímos que era 2 inicialmente, después cuando vamos caminando, no es lo mismo revisar una parte del lote y dar una vuelta para tomar la decisión de la escala a haber hecho las 100 observaciones, haberlo recorrido todo el lote. Entonces, puede ser que cambie alguno de los valores de la escala, y si las pesamos a priori, ya no estamos condicionando de que tengo que encontrar sí o sí, como 2, esta situación que yo inicialmente dije que era 2. Y por ahí la realidad nos indica, después cuando vemos, y nos familiarizamos con el lote, vemos claramente de que por ahí no hay una correlación directa. Entonces, para no condicionarnos a lo que inicialmente vimos, vamos relevando la cantidad de observaciones, los 100 puntos, y cuando terminamos, vamos y decimos, che, fehacientemente, este es el 1, pesamos cuánto tenemos en el cuarto de metro cuadrado y lo llevamos a la hectárea. Lo mismo hacemos con cada uno de las situaciones. En el cuarto de metro cuadrado, acá en el 5, se hace la pesada de ese material que debería ser seco, o para el caso de nuestro ensayo, le vamos a calcular un X cantidad de materia seca, porcentaje, perdón, de materia seca, para llevar la pesa de esa hectárea. Entonces, como síntesis del relevamiento, nosotros tenemos valores de referencia, a priori, una vez determinada cuáles son las condiciones, la cantidad de veces que aparecen los valores, y posteriormente cuantificamos, el orden sería 1, 2 y 3, el orden de trabajo. De vuelta, o sea, método de la transecta es para hacer un determinado tipo de observaciones que no es lo que estamos haciendo en estas recorridas al campo. Ahí está el cuarto de metro cuadrado, lo estamos asentando dentro de las observaciones, me dicen, che, escuchen, tengo, esta es la situación para mi evaluación, la situación 5, si quieren, pero lo hacemos así de esta forma. Una vez finalizada, como les decía, las observaciones, pesamos, podemos pesar al campo y sacar el fresco, cuánto tenemos ahí, está el marco, no sé si lo van a ver, se corta lo que es lo que vamos a hacer de mañana, cortamos, pesamos, así, bueno, son tantos gramos, tiene 20% de materia seca, son tantos gramos en el cuarto de metro cuadrado, para llevarlo a escala. En definitiva, la disponibilidad del forraje a través del doble muestreo, va también siguiendo acá, una vez finalizada la muestra visual, se procederá a cortar el forraje de los cinco sitios, como les había dicho de referencia, se seca y se pesa para obtener la materia seca, en este caso vamos a estimar nosotros el porcentaje de materia seca de cada condición de referencia y generar la regresión lineal simple. La regresión lineal, ya lo vemos, a ver cómo sigue. Multiplicando el número, el número de muestras visuales de cada valor de referencia, cada valor de referencia, por el número de muestras visuales, ¿qué es lo que vamos a obtener? Y haciendo una sumatoria de esos productos, vuelvo a decir, valor de referencia por el número de muestras visuales, hago la sumatoria y lo divido sobre el total de observaciones, eso me da 2,78. Y eso para que ese valor promedio para las observaciones visuales, después posteriormente lo voy a afectar por la ecuación que me da acá la regresión esta. Esta regresión, ¿cómo la genero? A través de poner en las X cada uno de los valores de referencia, y acá en las ordenadas ponemos los kilos de materia seca de cada uno de los valores, que también es lo que medimos, lo habíamos dicho inicialmente. Este valor llevado a hectárea, incorporado a la fórmula, este valor promedio llevado a hectárea, que es lo que hicimos acá, incorporado a la fórmula, a la fórmula esta ahí, 3,71, 5 por X más este, el X es el valor este. Me va a dar en definitiva los kilogramos de materia seca por hectárea de ese sistema. Esto se haría trabajando con el desarrollo este de la... con la regresión, un trabajo de gabinete se haría. Pero acá, ¿por nosotros qué vamos a hacer? Tenemos, síganme, el número de referencia, número de muestras visuales, que son las que vamos a haber recolectado en la recorrida del campo, cuántas veces aparece cada uno de los distintos valores de referencia, 80, 60, 70 muestras, lo que pueden hacer. La superficie cubierta por cada valor de referencia, es la relación entre la cantidad de veces que aparece el número de referencia por punto 25. Esta es la superficie cubierta por cada uno de los valores de referencia y hacemos la sumatoria. Eso da que hemos relevado en el sistema 25 metros cuadrados. Determinamos para cada uno de los valores de referencia, esta es la condición 1, la más pobre, bueno, cuántos gramos pesa, cuántos gramos pesa cada cuarto de metro cuadrado de cada una de las situaciones de esta referencia. Ahora, ¿qué pasa? Si estoy viendo que yo puse la 3, que la 3 me está pesando más que la 5, es que algo le estoy agarrando. Lo lógico es seguir un orden lógico de menor a mayor en relación a la disponibilidad de forraje que tengamos en cada una de estas. Finalmente, el peso seco en kilogramos total de la superficie cubierta por cada valor de referencia. Esto es, si en el cuarto de metro cuadrado tengo este peso, en los 4,5 metros cuadrados elevados con esta condición, tengo esta cantidad de gramos de materia seca. Para el caso 4, si tengo que el cuarto de metro cuadrado tiene este peso seco, en 5,75 tengo X. Y de esa forma, ¿qué pasa? Hacemos los valores producto de la cantidad de la superficie que cubre cada una de los puntos de referencia, hacemos la sumatoria y encontramos que en los 25 metros cuadrados relevados acá tenemos 2.932 kilos de materia seca, en la hectárea tenemos 1.169. Esto es el desloce de la otra regresión, lo que pasa es que el valor no da justo acá porque el otro toma los valores con decimales completos. Pero esto es lo que vamos a hacer mañana acá en por ejercicio. La regresión lineal, o sea, al momento, para ver la exactitud de los sistemas, fíjense que cuando se analiza la regresión lineal entre la biomasa real y la biomasa estimada por peso y la biomasa real y la biomasa estimada por índice, ¿qué pasa? Miren, sacaron los R acá, viene la dispersión de datos que tienen acá respecto de la regresión y qué es lo que pasa acá con la biomasa estimada por índice y cómo ajustan los datos a la regresión esa, a la ecuación. ¿Cuál es la explicación de esto? Gracias. Gracias. Gracias.